El periódico El Financiero, cuando descubre estas cantidades, buscó a las autoridades de esta asociación federal de asociación civil y le pide que respondan los motivos que han causado que no estén registrados estos vuelos de conviaza. ¿Pero qué creen? Sí, la Agencia Federal de Asociación Civil se negó a responder. Dijo que tienen otros datos, no tienen los datos. ¿Cómo demonios sabemos que han entrado estos 4.000? Por gobernación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, migración sí los ha registrado. ¿Pero con qué propósito entonces han ingresado? ¿Turístico? A ver, recordemos que incluso se había hablado que por órdenes de Estados Unidos, fíjense nada más esto, por órdenes de Estados Unidos, porque fue casi una orden que le dieron al gobierno de México, que tampoco estoy de acuerdo con eso, pero si se sugería, y el gobierno mexicano lo anunció, se pediría visa para los visitantes venezolanos a nuestro país. ¿Han extendido esas 4.000 visas en gobernación? ¿Solamente han registrado su ingreso? ¿Cuál fue el propósito de viaje? ¿Cuál fue el destino? ¿Cuándo regresaron estos 4.000? 4.438 venezolanos. ¿Siguen en territorio nacional? ¿Qué hacen en el territorio nacional? Si digo con todo respeto, las condiciones de Venezuela no están muy buenas, que digamos como para aventarte unas vacaciones muy largas con tu dinero. Pero pues, o sea, ¿de qué están viviendo esos venezolanos en México? Aguas. Aguas, porque esto ya no es una conspiración como luego se lee, que nos están invadiendo, que nos están enviando cubanos, que venezolanos, a ver, no. Aquí es real. La Secretaría de Gobernación tiene registrado casi 4.500 venezolanos de la inauguración de ese aeropuerto a abril. Ahora entendemos por qué López Obrador quería el control de un aeropuerto. Es que muchas cosas ya comienzan a tener una realidad. Tiró el aeropuerto de Texcoco por un berrinche. ¿Era un berrinche o era un plan a futuro? El aeropuerto de Texcoco no le iba a pertenecer al gobierno mexicano. El aeropuerto de Texcoco era una inversión privada. Era una concesión privada. Todos los vuelos iban a pasar por ahí. No iba a tener ninguna justificación el gobierno mexicano de tener un aeropuerto que pudieran controlar. Sabían que el aeropuerto de la Ciudad de México tarde o temprano va a terminar siendo un cadáver de aeropuerto. Se dedicarán nada más a vuelos nacionales. Entonces ponen las condiciones para que el único aeropuerto que tenga vuelos en un futuro controlados, bueno, internacionales, puedan ser controlados por el Estado y por las Fuerzas Armadas, como está pasando en este momento. ¿Ese era el propósito de Obrador desde entonces? ¿Esa fue la realidad de Obrador? ¿La de tener un aeropuerto en México que pudieran ellos controlar? ¿Cuántos vuelos estarán llegando sin que sepamos? ¿Qué están bajando en ese aeropuerto? La Agencia Federal de Asociación Civil no tiene los vuelos registrados. ¿Qué contradicción? ¿Cómo llegaron entonces 4.500 venezolanos al país? Por cigüeña. La lluvia los dejó caer en México. ¿Cómo demonios tienes el ingreso de tantos venezolanos que además, pues, el registro es que entraron por vía aérea? Cuando ingresas al país, el formato de inmigración te pregunta cuál fue la manera en que arribaste. Y estos venezolanos declaran haber ingresado. ¿Cuántos vuelos tendrías que realizar para transportar 4.500 venezolanos? No hay tres vuelos desde que inauguraron el aeropuerto hasta hoy. Ustedes contabilicen la cantidad de vuelos que han hecho desde Venezuela a México. Y eso nomás estoy hablando de Venezuela. Para poder haber juntado hasta el mes de abril, hasta el mes de abril, porque ya no tenemos los datos ni de mayo, ni de junio, ni los vamos a tener después de estas notas. Y después de que el financiero ha estado pidiéndole a la Agencia Federal de Aviación Civil, pues, que declare y que diga por qué no están los vuelos registrados. Un escándalo más, ¿eh? Señor presidente, ¿para eso quería usted un aeropuerto? Para tener toda la impunidad de que a México lleguen aviones, incluso de otros países, transportando lo que quieran, incluyendo ciudadanos de otra nacionalidad. ¿Qué están en nuestro país? ¿Con qué propósito? Es delicado. Muy, muy delicado lo que estoy en este momento planteando. Y se pone más delicado cuando juntamos esto con el escándalo del avión que aterrizó en territorio nacional, en Querétaro, y que de aquí se fue a Sudamérica y en Argentina es detenido. Es detenido porque ahí sí hacen su chamba. Inclusive ya le costó a algunos directivos de los aeropuertos donde no pusieron controles. Ya les costó su cabeza, su puesto. En México no pasa nada, pero iban terroristas.